Seis nuevas marcas de licores adulterados registró el Instituto de Higiene Izquieta Pérez y su venta y consumo están prohibidos. Estos son vino Alegrini Durazno, licor Caña Baneña, vino Gran Viña Manzana, vino Magistral Durazno, Lima Limón Especial y el licor Roblecito. Con la aparición de estos licores se creería que la producción de mentanol continúa. Para Plutarco Naranjo, ex ministro de Salud, pagar para que devuelvan el alcohol no es una solución. Esa es una medida transitoria, palliativa, no es de fondo. De fondo es de la producción, quienes producen y luego reparten a sus agentes, estos venden a las tiendas y no someter a los más pobres que están vendiendo licor, que se les quite esas botellas de licor cuando deberían ser los que les vendieron a los expendedores. Sin embargo, las medidas adoptadas por el Ministerio de Salud no han logrado frenar la situación y ni la ciudadanía ha evitado los riesgos. Así son ya 187 personas que han sido confirmadas por intoxicación y 48 personas fallecidas. Y a esto se suman 14 marcas de licores con metanol. Y se lo recordamos a continuación. Vino Tentador de Frutilla. Vino Tentador de Durazno. Licor Lima Limón Fiesta, conocido como Papelito. Vino San Roque Moscatel. Brandila Light. Zeta Uno. Vino Tres Marías. Vino San Francisco, el de la Tapita. Carolina Mela, Ecuador TV, su televisión pública.